hola damas y caballeros bienvenidos al canal hoy se ha publicado el nuevo número de la revista total film y la verdad es que es algo no tan alentador como para emocionarnos ya que la información que dieron de la película no es tan emocionante antes de lanzarse ya se sabía que la revista no incluiría ninguna imagen nueva promocional lo que les comentaré es algo que la misma revista publicó y a mi parecer ellos también continúan con la red de especulación así que escuchen con atención después de un montón de luchas legales entre son y marvel tom holland está finalmente de vuelta en el ucm para su tercera película en solitario los villanos del pasado electro interpretado por jamie fox y el doctor octopus alfred molina se rumorea que regresarán para un mayor y más amplio spider verse que ahora se tambalea por la reciente revelación de la entidad de peter parker y bueno eso sería todo marvel y sony no le dio nada de información a la revista para que lo publicara lo que mencionan del spider verse es totalmente especulativo porque ellos mismos lo aclanan diciendo en la información de que son rumores que abarcarían junto con el spider verse y bueno creo que ya se dieron cuenta de que la revista no compartió algo oficial por parte de sony marvel sin embargo el día de hoy ya se empezaron a cambiar el resto de cuentas de canales oficiales de sony pictures lo que esto ya indica que se viene un teaser trailer pero no se emocionen si piensan que se verá algo totalmente épico como el spider verse a veces me imagino cómo sería que se lanzara el primer tráiler y me imagino por ejemplo a tom holland grabándose a sí mismo y subiendo una historia a instagram diciendo que ya se aproxima al tráiler para ese mismo día 1 de junio y posteriormente en el canal de sony pictures podríamos ver ese primer tráiler no sé yo me lo imagino así podría ser algo así no y bueno sé que todos esperábamos un poco más de información por parte de total film obviamente no relacionado al spider verse o la aparición de andrew garfield o toby mcguire no nada de eso sino un poco más de detalles de la trama saber un poquito más pero parece ser que toda la película es un gran secreto que no dieron nada de información y simplemente total film se encargó de publicar cosas que de cierta forma ya sabemos todos y bueno espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like déjame en los comentarios si esperas el 1 de junio que se publique dicho teaser trailer comparte el vídeo ya que eso me ayudaría muchísimo y nos vemos en una próxima edición para el canal hasta luego y y y y